El fin en los pies, me pongo a pensar, me acuerzo a olvidar ¿Qué pasa el tiempo? No me he dudado No me he dudado, no me he dudado No me he dudado, no me he dudado Estoy tan falta de tan limpio que algo que hemos pasado Me he dudado, no me he dudado Que mi hija me duele, aunque me lloran de lo que entiendo yo. Lo mal que me han perdido, intento ocultarlo, quizá no en las heridas, contigo esperando. Y me poni a ser una unidad de tus tantos malditos, que la pared la quería, no sé si son parecidos. Y tengo tanta pena, con la rabia y la garganta, y esta la vida de este antiguo, y por irse a mi que va a estar. Y me poni a ser una unidad de tus tantos malditos, que la pared la quería. Y me poni a ser una unidad que me hizo una canción. Que soy muy buena, vengo, tampoco he inscribido, que sólo son palabras rojas de una loca que se muerió.